Donde se han ido aquellos tiempos, aquellos planes para los dos Aquí tirada te estoy llamando una cabina para decir Sé que recordar no es fácil, lo que éramos ya se fue Me costará imaginarte, pensar en ti sin que estés Ahora dices que ya es tarde, quizás sea lo mejor Todo lo desperdiciaste, el buen cenar se quemó No existen mis noches, todo parece que se apagó Y paralizada me siento extraña, creo que el tiempo se me paró Donde se han ido aquellos tiempos, aquellos planes para los dos Aquí tirada te estoy llamando una cabina para decir Feliz para siempre no es verdad, hay que avanzarías sin pensar Los cuentos ya no saben qué contar Una puta canción para olvidar Te alejaste del mañana por olvidar el ayer Te di todo mi cariño y tú lo echaste a perder Ahora dices que ya es tarde, quizás sea lo mejor Todo lo desperdiciaste, el buen cenar se quemó No existen mis noches, tu luz parece que se apagó Y paralizada me siento extraña, creo que el tiempo se me paró Todo se fueron aquellos tiempos, aquellos planes para los dos Aquí tirada te estoy llamando una cabina para decir Feliz para siempre no es verdad, hay que avanzarías sin pensar Los cuentos ya no saben qué contar Una puta canción para olvidar Escúchame, no juegues niña, yo te contaré Quiero solo te ruego Quédate, así te digo lo que haces Quédate, 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 quédate Estás por lo tanto, una cabina para decir Feliz para siempre no es verdad Hagan las varías sin pensar Los cuentos ya no saben qué contar Una puta canción para olvidar En una cabina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!